Ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Mujita ayúdame que sueño con ellos La perrita sonrisa, ardió en mi pecho La llama de un sabor que estaba durmiendo No despertó el fumor de un oso postreo Y ahora vamos por eso, por siempre unido Y cuando nos piso andar distintos caminos ¿Por qué tienes que ser tanto elegido? Cuando solo estás con mi recuerdo Y olvides mi amor, que mucho te quiero Esperando que están mis brazos abiertos Con tus ojos y cuernos cantando Nos quisiera ver en un lado de llanto Que me entriste escozó y le triste mi canto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Julieta! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! que te rompé la bola